Para el invento En una noche oscura de terrible tempestad Tú me estraste la poción Aderezaste sangre y de tus besos el sabor Con la tensura de tu piel Todos tus encantos resaltados sin piedad Me han hecho perder la voluntad Yo no sé lo que me has dado Pero tú me has embrujado Tú me has embrujado a mí Embrujado, embrujado Embrujado, embrujado Tú me has embrujado a mí Si yo te quiero Si yo te adoro Que por ti me muero Cariño de verdad Si yo te quiero Si yo te adoro Si tú me dejas Yo me voy a salvar Y aquí viene el solo de mi gran Baby, la actuar Sí Yo no sé lo que me has dado Pero tú me has embrujado Tú me has embrujado a mí Embrujado Embrujado, embrujado Embrujado, embrujado Tú me has embrujado a mí Si yo te quiero Si yo te adoro Que por ti me muero Cariño de verdad Si yo te quiero Si yo te adoro Si tú me dejas No me voy a salvar 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 Un aplauso mi querido Joel Joel está acá también No me voy a salvar